La grieta del pasado se cerró Nuestros liberaron el temor Tu reflejo me mostró mi corazón Cuando te conocí, cuando te conocí La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en la marea del tiempo El tiempo Miradas que atraviesan el reloj Minutos que regresan el ayer Cuando te conocí, cuando te conocí La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en la marea del tiempo Y tú estás en mi soledad Y tú estás en mi oscuridad Y tú estás en mi oscuridad La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en la marea del tiempo Y tú estás en mi oscuridad La luna nos miró, la noche nos iluminó Y fuimos dos, y fuimos dos Y fuimos dos, y fuimos dos Instantes del amor en la marea del tiempo El tiempo Cuando te conocí, cuando te conocí La luna nos miró, la noche nos iluminó La luna nos miró, la noche nos iluminó La luna nos miró, la noche nos iluminó